Hola que tal amigos, yo soy Prisian Gallegos y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno pues como están viendo en el titulo del video, hoy vamos a hablar del mes 18 Utilizando minoxidil para la barba, yo lo uso desde 2019, mas o menos en el mes de septiembre Empece a utilizar el minoxidil y mis resultados han sido bastante buenos Voy a estar poniendo fotos aquí para que vean como es que tenía antes mis pelitos, nada más acá y acá Y los que ya han visto mis videos recurrentemente sabrán que yo no tenía tanta barba Y que mes tras mes he notado muchos cambios positivos Así que si tu eres de los que no creen que el minoxidil te puede ayudar o tienes dudas todavía Yo te recomiendo que lo intentes porque verás cambios muy positivos Otra cosa, pues agradecer a todos los que han estado apoyando el canal, a los que ven los videos constantemente De verdad muchas muchas gracias por eso Y bueno si quieren ver como el timelapse de lo que han sido estos 18 meses, 17 meses Vayan a mi video anterior, ahí muestro foto tras foto, mes tras mes como fueron mis avances Son muy buenos realmente porque te digo yo no tenía nada de barba, o sea en esta zona de aquí absolutamente nada Y aquí solo tenía un poquito la de chivo y ya está, o sea en 90% lampiño Y utilizo minoxidil de la marca Similares, cuesta 200 varitos los días lunes En cualquier farmacia Similares En todo México hay farmacia Similares, así que hay gallos, hay gallos Es que vivo en un rancho, perdón si me dicen los gallos de fondo Y me lo aplico una vez al día nada más Mucha gente me pregunta si uno o dos veces al día, bueno yo digo que tú lo pruebes Yo lo uso una vez al día y me funcionó de maravilla Lo uso en las noches nada más Aplico 5 atomizaciones en una tapita y me lo aplico con ellas Y bueno si tienes alguna duda o algún comentario que hacerme sobre minoxidil O cualquier otra cosa que tengas que decirme Puedes dejarme en los comentarios, yo siempre leo los comentarios Así que bueno ya sabes, con toda libertad pregúntame lo que quieras También si gustas seguirme en mi Instagram, aquí abajo te lo dejaré Acá abajo pues en la descripción, en Facebook también Así que bueno chicos, eso ha sido todo Y ya saben si quieren ver mes tras mes realmente como fueron mis avances Y ahí tengo otro videito en el mes 7 y en el mes 17 Así que voy a verlos, tengo también videos de todos los meses Así que date una vuelta por el canal si eres nuevo Y nos vemos en un siguiente video Gracias, dale like, suscríbete y nos vemos Bye Gracias, dale like, suscríbete y suscríbete y suscríbete